¿Canciones? ¿Canciones? ¿A quién le gustan las canciones? ¡A mí! ¿Cuál será la primera canción que nos va a cantar Nicolás? La cucaracha, cucaracha, ya no puedes caminar porque no tiene, me faltan las dos páginas de atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Qué hermosas canciones! ¿Y ahora? ¿Les encantó? ¡Sí! Mirante Nicolás los niditos de Salita de uno, de dos, de tres, de cuatro, cinco, cinco, cinco. a Eva desde hace 5 años que viene a este jardín ¡Ay, sí! ¡Un aplauso para nosotros! Ha crecido con nosotros y con ustedes ¡Qué lindo! Está tan lindo este momento, Nico que no nos va a dejar con estas canciones No, 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 vamos a hacer algo vamos a hacer un ejercicio un ejercicio y le vamos a pedir a la señora Betty que me dé una palabra una sola que se le venga a la cabeza y con esa palabra vamos a hacer una canción acá, en vivo y en directo todos juntos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece mi plan? ¡Me encantó! ¿Qué palabra dirá Betty? ¿Cuál palabra se le ocurrió? No me la complique, Betty ¡Amor! 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 ¿Qué dijo Betty? ¡Amor! En el jardín de la UNE abrimos la puerta temprano vienen de la mano las florcitas que crecen aquí en el jardín con mucho amor, amor, amor crecen en el jardín las flores que trajeron de pronto que creen que van a crecer por aquí suben al baúl vamos en el tren ¡Aplausos! 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 Con amor, sí, sí, hicieron los chicos Con amor, sí, sí, en el jardín, jardín de la UNE Van a presumir por siempre su perfume, perfume, jardín de la UNE ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Pero no se crean bien como a ellos ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 otra! Bueno, por esta no tengo que ir, porque tengo que trabajar también ¡Atención! 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 A escuchar estas canciones Y ahora, ¿te habrá ocurrido otro más? Eran dos tipos medio divinos Eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos más divinos Eran dos tipos de saca caos Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Se preguntaban y se decían Hola, don Pepito Hola, don José Hola, don Pepito Hola, don José Pasó que ya por casa Ya la dos parqué Adiós, ya mi abuela Adiós, don Pepito Adiós, don Pepito Muchísimas gracias ¡Bravo, bravo, bravo! Y para despedirlo a Nicolás Le vamos a cantar la canción Que siempre cantamos en el jardín Cuando nos vienen a regalar tanto amor Le vamos a cantar la canción De las muchas gracias A la una, a las dos y a las tres Gracias, Nicolás Hermoso momento nos hiciste pasar Gracias, gracias Igualmente le pasas un hermoso día también Cuántas canciones compartidas Acaba en su hermoso patio del jardín Y hablando de lo más importante Que es el amor de la familia Porque el amor de la familia Y para la familia Es lo mejor Así que con este fuerte aplauso Vamos a cantar la canción Para despedirnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!